Bueno, entonces comenzamos. Empiezo a grabar, así les dejamos el enlace a los chicos que no pueden estar presentes. Hoy vamos a comenzar con un capítulo nuevo, capítulo 8, de los costos y las tomas de decisiones en el largo plazo. Ustedes ya vieron en el capítulo 7, los costos y las decisiones en el corto plazo. ¿Estamos de acuerdo? Les recuerdo que al finalizar la clase vamos a hacer un pequeño juego a través de la aplicación Cajud, para que aquellos que tienen la posibilidad de descargar la aplicación en el celular, lo hagan, sino que tengan a mano un segundo dispositivo. De todas formas, yo en el día de hoy les voy a proyectar en la pantalla lo que son las preguntas. Mi última clase, cuando hicimos el último Cajud, yo lo tenía en una computadora en paralelo, que también lo voy a hacer, pero lo voy a tener en las dos compus, así aquellos que tienen un solo dispositivo lo pueden visualizar de mejor manera. Entonces, ¿alguna pregunta en particular que quieran que resolvamos antes de comenzar? ¿O arrancamos? ¿Cómo le va con todo? Buenas tardes. ¿Arranquémonos más? Hola Luis. Bueno, les pido que en paralelo me vayan dejando el nombre completo y matrícula en el chat, para que me quede agendado los presentes de la clase. Y bueno, entonces empezamos compartiendo pantalla, así comenzamos la clase del día de hoy. Me avisan si no pueden ver, pero en principio iniciaremos la clase con este archivo, que lo tiene encargado en el Económicas Virtual. En primer lugar, quiero decirles que modifiqué la descripción del grupo de WhatsApp para que tengan tres enlaces importantes a mano. Uno, el acceso a la Económicas Virtual y el acceso a las dos salas que tienen enlace fijo, como es la sala del contador Medina y mi sala, para que lo tengan a mano, si bien yo les copié el enlace ahora, sepan para mañana que lo pueden sacar directamente de la descripción del WhatsApp, no hace falta que yo se los pase, es todos los días lo mismo. Yo me conecto 15 minutos antes por las dudas, si es que quieren que hagamos algún tipo de consultas previas, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, como les comentaba, hoy vamos a iniciar la teoría del capítulo número 8, que se denomina los costos y las decisiones de largo plazo. Como ustedes saben, nosotros en esta materia vemos no solo la determinación de ciertos elementos del costo, sino también prestamos principal importancia a lo que es la gestión de la organización en un todo, y principalmente nos valemos de herramientas que nos da la contabilidad de costos, principalmente para la toma de decisiones en la organización. Entonces, nosotros en este capítulo vamos a ver las inherentes a el largo plazo. Nosotros en el capítulo 5 veíamos que el modelo costo-volumen-utilidad tenía, y en general todas las primeras bolillas de la materia tenían una relación muy cercana a lo que era contabilidad de costos, nuestra materia anterior para la carrera de contador público, entonces encontramos que el alumno proveniente de esa carrera prestaba una mayor facilidad en la asimilación de esos conceptos. A partir de ahora creo que se da vuelta esa percepción y creo que los alumnos de la licenciatura en la administración, con todo su bagaje de materias previas inherentes a la gestión de una organización, hacen de que ya desde la bolilla 7 empiecen a tener muchos conocimientos previos que les dan mayor agilidad en cuanto a la asimilación de estos temas. Del mismo modo, los alumnos que hayan cursado y que tengan regular la asignatura de cálculo financiero van a tener una cierta facilidad en la parte práctica de este capítulo. Entonces nosotros vamos a empezar a ver que las decisiones de largo plazo están referidas a la aplicación de recursos en los que nosotros vamos a denominar proyectos de inversión. Y decimos que estos son una propuesta de acción, un curso de acción que la organización fija para sí y que a partir de este va a inmovilizar ciertos recursos financieros que tiene disponibles en pos o con la promesa o con la intención de obtener una ganancia, en el corto, mediano o largo plazo, siempre con un riesgo asociado a esa inversión. Si bien la definición de proyecto de inversión habla de corto, mediano o largo plazo, generalmente en la praxis estamos hablando de que todo proyecto de inversión tiene un tiempo de maduración y generalmente estamos hablando del mediano o del largo plazo, independientemente de que sí existen proyectos de inversión que se dan para el corto plazo. Entonces, siempre es bueno preguntarse el porqué de las cosas. Entonces, nosotros cuando vimos el capítulo 5 en conjunto, arrancábamos desde un estadio anterior hasta incluso preguntarnos qué era un modelo. Bueno, nosotros en el capítulo 8, que a partir del año pasado doy la teoría de este capítulo, me gustó la idea de reformular el dictado de este capítulo, porque entiendo que tiene vital importancia y representa en sí una concreta salida laboral para el profesional de ciencias económicas, entonces lo que vamos a hacer es empezar a preguntarnos hasta cuestiones muy básicas y sencillas como cuál sería la utilidad de formular un proyecto de inversión. Entonces, es ahí que empezamos a destacar algunos aspectos importantes que nos van a permitir hacernos de información que va a facilitar el proceso de la toma de decisiones en la organización. Entonces, vamos a tratar de generar una serie de preguntas acerca de una idea en especial. Vamos a ver cómo es todo el proceso de maduración, cómo nace a partir de una idea, cómo se la va depurando, se la va alimentando, y después eso termina en un proyecto de inversión elaborado, que sería el producto final de este proceso de toma para el cual nosotros generamos este proyecto de inversión, y la gerencia va a tomar la decisión si darle curso o no entre diferentes alternativas que tiene de inversiones a largo plazo. Siempre con la intención de maximizar el valor de los proyectos y obviamente de la organización en general. Entonces, vamos a fijar ciertas pautas y vamos a empezar a desandar lo que son las etapas de un proyecto de inversión. Cómo llega una idea a ser un proyecto de inversión. Y años anteriores nosotros nos focalizábamos, era un capítulo relativamente sintético en el cual nosotros definíamos que era un proyecto de inversión, nos abocábamos a las tareas de identificar cuáles eran las formas de cuantificar la rentabilidad o no de un proyecto, y empezábamos a hacer la ejercitación práctica mediante diferentes métodos que vamos a ver más adelante. Eso va a estar. Está la conceptualización de proyecto de inversión, pero tenemos que entender que existe un proceso previo bastante extenso en el tiempo y de gran importancia. Bien, nosotros años anteriores dábamos por cierto una serie de datos en los enunciados de los ejercicios que seguramente en la parte práctica va a seguir siendo así, pero ustedes tienen que saber que en la realidad, en la calle, en la praxis profesional, muchos de esos datos que vienen en el enunciado de un problema son un resultado de una construcción, los resultados de indagar y formular una serie de preguntas a la gerencia que nos terminan proveyendo esos datos en particular con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar a ver cómo un proyecto de inversión nace con una idea, después tenemos una etapa siguiente donde es previa a la inversión, donde definimos el perfil, hacemos un análisis de prefactibilidad y de factibilidad, luego en sí determinamos cómo va a ser el proceso de llevar a cabo esa inversión y luego ya en la implantación de este nuevo proyecto de inversión termina con las reales operaciones. Entonces empecemos a ver cada una de estas diferentes etapas, algunas tienen incorporadas en sí una serie de también procesos internos y luego vamos a volver a lo tradicional que son los métodos de evaluación de estos proyectos de inversión, vamos a hacer hincapié en lo que es la factibilidad económica, que es unicamente trabajo del profesional de ciencias económicas, pero siempre con una mirada integral de todos los profesionales que pueden intervenir en la formulación de un proyecto de inversión. Entonces decimos que una idea parte de un diagnóstico de una situación actual en la cual existen necesidades a satisfacer. Generalmente las ideas surgen de tratar de brindar solución a un problema o una necesidad actual o en la búsqueda de nuevas oportunidades o de mejoras potenciales a nuestro proyecto en desarrollo. Entonces nosotros como profesionales que asisten a la gerencia o como emprendedores e incluso propietarios de nuestro proyecto de negocio podemos tener ante nosotros la decisión de invertir en un nuevo proyecto de inversión y generalmente eso surge como bien les digo de tratar de brindar solución a un problema actual o en la búsqueda de nuevas oportunidades y mejoras potenciales a una unidad de negocio que ya esté en marcha. Estas ideas son nada más que eso simples títulos o bosquejos generales que vamos a pasar un primer tamiz seguramente vamos a eliminar varias de ellas por falta de capital por descabelladas por imposibilidad práctica una serie de cuestiones en la cual en este primer tamiz van a ser eliminadas algunas ideas y vamos a empezar a hacer hincapié en aquellas en las cuales identificamos que hay un mayor cuerpo una mejor posibilidad de negocio. En la etapa de preinversión es bastante larga puede o no serlo en el tiempo pero sí largo en cuestión de que demanda mucho trabajo. Entonces vamos a generar la formulación de ese proyecto vamos a preparar toda la documentación y vamos a generar una evaluación que nos va a determinar si ese proyecto en el cual nosotros estamos trabajando es viable o no. Decimos que esta etapa de preinversión es la de mayor importancia y donde el profesional de ciencias económicas interviene en apoyo a la gerencia para la determinación de su conveniencia o no. ¿Por qué es de vital importancia? Por dos motivos. Primero por un principio de escasez sabemos que los recursos dentro de la organización son escasos y segundo porque en términos generales los proyectos de inversión representan una inversión a largo plazo con una con una inmovilización de fondos disponibles por un periodo relativamente interesante en el cual es muy difícil o muchas veces imposible dar marcha atrás una vez implementado el proyecto de inversión. Entonces en este estadio de la preinversión nosotros vamos a hacer una serie de análisis de perfil de prefactibilidad y de factibilidad en la cual vamos a empezar a trabajar como la flecha lo indica de izquierda a derecha vamos a iniciar en la determinación del perfil con un análisis estático con información secundaria de fácil acceso en el en el medio bien o sea googleando variables utilizando indicadores genéricos de la macroeconomía analizando valores históricos de la organización o de la competencia y luego para empezar a adentrarnos ya en profundidad del tema y empezar a madurar la idea nos vamos a empezar a volcar para nutrir y darle forma a este proyecto de inversión en un análisis dinámico con mejor información información primaria producida específicamente para para este para este proyecto de inversión vamos a pasar de variables agregadas a variables particulares y eso va a permitir empezar a afinar ciertos números en el cálculo que nos permitan luego visualizar y analizar la factibilidad económica en el perfil decimos que es esto un estudio preliminar de un proyecto bien una idea madurada con cierto cuerpo donde es importante la correcta identificación del proyecto cuáles son sus objetivos las alternativas de solución a las necesidades planteadas es decir esa idea que surgió en solución a un problema específico bueno empezar a madurar cuáles son esas diversas alternativas y empezar a darle cuerpo todavía en un análisis estático con información secundaria no sé si es el primer filtro como dice la diapositiva pero si uno de los primeros análisis en profundidad de la idea quizás el primer filtro está en la etapa de idea donde por una cuestión de percepción general de intuición de intuición perdón o si bien valorada en algún a través de algún de algún factor cuantitativo eliminamos alguna idea para empezar a enfocarnos en un número más reducido de estas en la prefactibilidad vamos a empezar a ahondar un poco más vamos a producir documentación si bien es secundaria vamos a empezar a pulirla un poco más empezamos a hacer un análisis dinámico a indagar sobre un estudio técnico y también un estudio de mercado cual si empezamos a preguntarnos sobre la viabilidad del proyecto vamos a hacer primeras proyecciones de flujos de caja vamos a empezar a trabajar sobre aplicaciones de fondos y los desembolsos que el proyecto de inversión necesita y vamos a determinar el costo beneficio del proyecto ya en la factibilidad vamos a empezar a trabajar más a fondo sobre estos detalles donde empezamos si se quiere se pueden empezar a caer las diferentes alternativas vamos a hacer estudios de variables cruciales específicos para el proyecto determinar cuáles son los puntos débiles y de mayor incertidumbre estamos hablando que son horizontes temporales relativamente extensos entonces hay variables en donde hay mucha incertidumbre las podemos estimar pero con una alta probabilidad de error entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son esos puntos débiles del proyecto qué pasa si la inflación se dispara cuál es el costo de capital que la organización pretende la determinación definitiva sobre la realización del proyecto eso entra dentro de la factibilidad es decir si lo vamos a llevar a cabo o no vamos a afinar esos flujos esos primeros flujos de fondos que veíamos en la pre-factibilidad acá vamos a construir flujos de fondos proyectados lo más aproximados a la realidad posible vamos a utilizar información primaria originada puntualmente para el proyecto la diferencia entre para que podamos tener un ejemplo un poquito más tangible de lo que es información secundaria lo que es información primaria el año pasado revisando la clase del año pasado les había dado un ejemplo respecto a los costos de la construcción imaginémonos que un proyecto de inversión que tenga una organización en particular sea incrementar duplicar su capacidad productiva y para eso tenga que construir una nueva nave un nuevo galpón donde instalar nueva maquinaria y armar una nueva línea de producción en el análisis de prefactibilidad nosotros vamos a trabajar sobre datos secundarios es decir genéricos como puede ser el costo de la construcción del metro cuadrado de un galpón esos son esos son valores que la asociación de arquitectos de catamarca los publica la cámara argentina de la construcción tiene un índice de precios de materiales de construcción de cuánto cuesta la construcción de superficie cubierta superficie semicubierta que se contempla al 50% de la cubierta tenemos más o menos precios para diferentes regiones del país no es lo mismo construir en la Patagonia en la región centro cuyo noroeste entonces en esa prefactibilidad hacemos números gruesos con esos con esos números agregados que son producidos profesionalmente pero quizás no se atan a una realidad estricta y ya aquí en la etapa de la factibilidad vamos a trabajar sobre los costos específicos de la obra en particular vamos a determinar ítem por ítem el movimiento de suelo la excavación las fundaciones el precio de la mampostería la cubierta metálica ya no no lo vamos a hacer precio por cantidad en un solo global una nave de de dos mil metros cuadrados por el valor de un metro cuadrado cubierto ya dejamos de lado ese análisis si bien relativamente certero pero aquí ya en la factibilidad vamos a hilar fino un ejemplo sería ese y hay miles con respecto a la consideración de la inflación lo mismo no es lo mismo trabajar sobre el dato del índice de precios al consumidor genérico el que publica el INDEC sino el específico para cada para cada rubro hay índices de precios para para el rubro específico para el rubro de construcción para el rubro de industria entonces cuando empezamos a afinar el lápiz nos vamos más a los datos producidos específicamente para un proyecto de inversión en concreto antes de determinar o forma parte del proceso de determinar la la viabilidad la factibilidad de de un proyecto hacemos un estudio de viabilidades no estaba si estamos bien para la la determinación de la factibilidad o no y efectivamente la puesta en marcha de una inversión en un proyecto de inversión determinado previo a eso hacemos una serie de estudios de viabilidades yo les enmarqué tres de las más importantes a mi entender que tenemos que tener en cuenta que son la viabilidad técnica la viabilidad legal y la viabilidad económica la aprobación de un proyecto de inversión requiere como mínimo el estudio de estas viabilidades más importantes las cuales condicionan el resultado de un proyecto en estudio que vemos en la viabilidad técnica hay una serie de preguntas que debemos responder cuento con la capacidad suficiente para desarrollar este proyecto de inversión la tecnología actual de la que cuenta la empresa es la adecuada tengo que hacer una inversión en maquinaria específica en el caso que yo tenga que adquirir maquinaria o insumos necesarios específicos cuento con la mano de obra especializada para eso tenemos la posibilidad de contratarla es decir bueno en el mercado existe esa mano de obra especializada pero la verdad es tan demandada que nosotros somos una organización pequeña y no tenemos la posibilidad de contratar ese profesional las instalaciones que nosotros tenemos en la actualidad son suficientes es correcta la localización geográfica que tengo para el desarrollo de este proyecto de inversión me tengo que mudar yo tengo un galponcito en una área residencial y bueno me quiero expandir puedo comprar la casa de al lado o por un proceso específico o esa expansión esa nueva o esa expansión del rubro actual o una nueva unidad de negocio puedo comprar la casa al lado está en venta la actividad que yo pretendo desarrollar ahí se la puede desarrollar en una zona residencial o me tengo que mudar a una zona industrial todo eso me tengo que preguntar voy a generar desechos específicos que necesitan un tratamiento especial todas estas preguntas tienen que ser respuestas en esta etapa muchas veces en la viabilidad técnica nosotros podemos intervenir pero necesariamente necesitamos valernos del conocimiento de otros profesionales de personas de oficio que en la práctica tienen la experiencia para dar respuesta a esto e incluso darle mucha importancia a lo que es la palabra del empresario en sí la viabilidad legal es otro de los análisis que tenemos que hacer la legislación vigente permite la instalación y la operación de este nuevo proyecto más o menos vinculado al ejemplo de la zona residencial o zona industrial eso en cuanto a la normativa general llámese nacional provincial o municipal pero también muchas organizaciones multinacionales tienen fuertes normativas internas que regulan la cultura y todo lo inherente a lo interno de la organización ahora un nuevo proyecto de inversión se alinea o se contrapone con la ejecución de este proyecto con la cultura con la normativa interna de la organización donde estamos planteando esta unidad de negocio este nuevo proyecto de inversión después tenemos que trabajar también en lo que es la viabilidad económica acá sí 100% materia de nuestra profesión hago una pausa para tomar un poco de agua en mate se me secó un poco la garganta aprovechen chicos para decirme si venimos bien si venimos rápido si están entendiendo o si quieren repasemos algo así como venimos hasta acá venimos bien profe es mucha teoría así que es cuestión de escuchar nomás y después volver a leer todos los contenidos bueno ya nos vamos a entretener un poquito al final vamos a repasar un poco con ese juego si es verdad que inicialmente es mucha teoría pero después volvemos al cálculo del valor actual neto de la TIR vamos a ver diferentes métodos de evaluación de proyectos en la viabilidad económica vamos a determinar la rentabilidad del proyecto que se busca comparando costos y beneficios del mismo vamos a realizar un estudio económico de aspectos técnicos del proyecto vamos a hacer un análisis de rentabilidad de las diferentes alternativas en el estudio incluso vamos también existe la posibilidad de generar un análisis de sensibilidad del proyecto ante situaciones de riesgo e incertidumbre al igual que en el capítulo 5 donde teníamos ese análisis de sensibilidad que nosotros logramos verlo a grandes rasgos de cómo sería nosotros aquí no es propio de la materia en estudio entonces nosotros vamos a generar ciertos disparadores vamos a mencionar cuáles son los métodos para el análisis de sensibilidad de los proyectos de inversión pero nos vamos a abocar más a la evaluación de la rentabilidad que al análisis de sensibilidad de estos proyectos entonces vamos a decir que en cuanto al análisis de la rentabilidad vamos a hacer foco en cuatro métodos archiconocidos por ustedes como es el valor actual neto la tasa interna de retorno el periodo de recupero y la tasa de rendimiento contable a modo de comentario simplemente les vamos a les mencionamos tres de los más importantes métodos de análisis de sensibilidad existe un método que se llama unidimensional después el multidimensional o Hertz y el más conocido de todos el que se encuentra en todas las bibliografías en general es el análisis de Montecarlo ¿sí? también al igual que en el modelo costo-volumen de utilidad identifica cuáles son las variables más importantes de este modelo y empieza a a determinar cuán sensible es la factibilidad del proyecto si es que se alteran determinadas condiciones iniciales ¿sí? luego de que terminamos esta esta etapa y concluimos nuestro análisis con la factibilidad o no de llevar a cabo un proyecto de inversión y determinado cuál es el proyecto que vamos a llevar a cabo elegido este y una vez que tengamos la factibilidad económica la factibilidad técnica y la factibilidad legal vamos a empezar a trabajar sobre la idea de plantear la puesta en marcha de la inversión ¿sí? entonces vamos a desarrollar un cronograma de inversión que básicamente contempla cuáles van a ser los los puntos específicos en cuanto a desembolsos específicos para la puesta en marcha del proyecto de inversión en particular que se haya seleccionado vamos a determinar la ejecución del financiamiento si es que va a ser con recursos propios o con financiamiento externo de la organización todo eso forma parte del análisis económico que nosotros hacemos en la factibilidad si es que la organización tiene capital propio para realizar esta inversión o si tiene que acudir a financiamiento espontáneo a través de los proveedores o a largo plazo con alguna entidad crediticia y vamos a vamos a necesitar fijar si es que esta inversión va a estar dada por un único desembolso inicial o si es que existen necesidades adicionales de capital a lo largo de la puesta en marcha es muy común en emprendimientos agrícolas que no solo en un momento inicial se da una inversión como ustedes hemos visto en cálculo financiero en el valor actual neto o en el cálculo de la tasa interna de retorno que generalmente se da incluso la fórmula está dada así como un único elemento negativo inicial en el periodo cero y luego son flujos obviamente que pueden ser positivos o negativos pero generalmente en la construcción casi todo en la ejercitación que nosotros hemos tenido a lo largo de la carrera siempre se ve que desde el periodo 1 ya tenemos periodos que tienen signo positivo en el caso de estas inversiones a largo plazo pueden ser la construcción de un galpón puede ser la plantación de olivos de viñedos depende de la semilla y demás por ejemplo años antes se iniciaba en una plantación de cítricos se esperaba cinco o seis años para la primera cosecha o sea la planta florecía en el tercer año pero no daba fruto en el cuarto recién daba un poco y en el quinto era la primera producción bueno depende obviamente uno en la práctica empieza a pesar de tener una formación específica como nosotros empezamos a tener que aprender otra serie de cuestiones como por ejemplo esta me ha pasado trabajar en una empresa de cítricos y bueno empezás a conocer que hay diferentes semillas hay diferentes hay no menos de ocho tipos de naranjas distintas cada una tiene una especificación y eso va haciendo de que el cuadro de inversión se vaya modificando hay algunas semillas de que en el primer año de plantado ya algo de producción da entonces bueno pero por ejemplo en los viñedos no antes del cuarto año entonces tenemos una inversión inicial entre comillas en el momento cero pero tenemos necesidades adicionales de capital en el periodo uno en el periodo dos en el periodo tres en el periodo cuatro entonces eso hace importantísimo conocer de manera fina cuáles son los cuáles son los números para para saber si la organización el grupo inversor tiene la capacidad de de satisfacer todas estas necesidades adicionales de capital en cuanto a la operación es efectivamente la puesta en marcha de la inversión y hay ciertos factores a considerar aquí la tarea del profesional en ciencias económicas no termina en la determinación de la inversión sino que acompaña todo el proceso de operación si bien nosotros en la etapa de formulación del proyecto hemos determinado algunas hemos supuesto algunas variables que después en la práctica puedan o no darse y tenemos que ajustar en este modelo en este proyecto específico empezar a ajustar esas variables para ver cómo afectan si es que una variable es crucial que yo tenía presupuesto como por ejemplo el índice de inflación o el costo de la mano de obra o lo que fuera cambian sustancialmente a lo estimado entonces tenemos que empezar a hacer esa validación de las estimaciones realizadas generar una evaluación general del planteamiento del proyecto de inversión y ver si sigue siendo factible si podemos abortar el proyecto de inversión o si hace falta necesidades adicionales de capital y cómo conseguirlas para evitar frustrar el proyecto bueno vamos bien hasta acá alguna consulta tenemos un par de diapositivas más para ya adentrarnos en el estudio de los cuatro métodos de evaluación que vamos a ver y después vamos a avanzar un poquito más con un repaso y dejar planteado algunos ejercicios para mañana si venimos bien hasta acá contador yo una consulta por ahí tengo digamos medio mal el concepto de inversión pero es simplemente un concepto cuando uno ve contabilidad nos hacen hincapié digamos que desde el punto de vista de la doctrina una inversión dentro de una empresa debe cumplir dos requisitos primero generar un lucro un beneficio ya sea corto o menos largo plazo y segundo que esté ajeno a la actividad principal de la empresa y acá en este caso estamos viendo digamos que una empresa va a invertir para ampliar sus talleres por ejemplo que tiene que ver con el rumbro principal de la empresa pero es simplemente un tema de concepto además por eso hay consulta si está bien lo que vos decís en ambas cosas en tu planteamiento y en tu propia respuesta acá utilizamos la palabra de inversión en particular la palabra inversión lo utilizamos en un punto de vista más general genérico y estamos hablando desde el punto de vista de la contabilidad de gestión y no de la contabilidad financiera donde una norma contable profesional te define la clasificación de un rubro específico acá estamos hablando más si se quiere en vocablos empresariales en un proyecto de inversión puede ser una nueva unidad de negocio puede ser ampliar el negocio actual puede ser diversificar o incluso ser tenido en cuenta como un único proyecto inicial si se quiere no sé si me explico como una empresa nueva desde cero es algo como aislado si se quiere vos heredaste un campo en el interior no tenés idea al respecto de cuál es el desarrollo de eso porque en definitiva era un campo de tu abuelo y bueno heredaste ese campo y necesitas hacer un estudio un proyecto de inversión puede estar dado en si analizar todo lo que representa la explotación de una finca que puede estar plantada o no que se puede tratar de elegir el cultivo que se va a plantar versus venderlo por ejemplo no mira yo no tengo idea del campo la verdad que no no voy a entrar en el rubro lo vendo bueno antes de venderlo mínimo deberías de de hacer un proyecto plantearte esta situación de decir bueno si si lo exploto que rendimiento da y en función a eso quizás determinar un potencial precio para para la venta me explico puede ser un caso específico puede ser un proyecto de inversión puede estar puede contemplar la apertura de una nueva sucursal bajo la comercialización de los mismos productos puede ser un proyecto de inversión puede estar dado por la por la construcción de una nueva planta por la diversificación y abrir una nueva unidad de negocios totalmente separada a la principal el concepto de proyecto de inversión es bastante amplio y no se acota a la definición de la de la RT digamos perfecto contador perfecto ¿un fondo de comercio entraría en el concepto de proyecto de inversión? el fondo de comercio lo interpreto como como otra cosa digamos casi como la como la evaluación de un perdón que voy a dejar de de compartir bueno nadie tiene ahí tiene cámara resulta relativamente extraño conversar y no mirarles las caras pero bueno por lo menos veo la mía la vuelvo a compartir de nuevo me decías fondo de comercio perdón si profe y un fondo de comercio hace relación más a un a un negocio en marcha digamos que que puede ser una única unidad de negocios o varios negocios relacionados claro yo me refería al momento de determinar si es rentable adquirir ese negocio ah bueno si 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 obvio sin lugar a duda deberíamos de hacer casi como la 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 evaluación de ese fondo de comercio ese valor llave que volcándolo un poco a a los términos de contabilidad 2 que planteaba tu compañero indagar que rubros que rubros explota ese fondo de comercio o fondo común y evaluarlo no es estrictamente un un proyecto de inversión como como los que nosotros estamos encaminados a trabajar pero si se se evalúa utilizando las mismas herramientas si o sea un fondo de comercio llámese un negocio en particular o varios o uno con diferentes sucursales si 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 nuestra organización actual en la cual nosotros trabajamos o estamos asesorando la la decisión sería si si absorberlo o si comprarlo o no pues si ahí si si lo podríamos trabajar como un proyecto de inversión la evaluación utilizando las mismas herramientas a eso me refería gracias profesor alguna otra consulta bueno seguimos un poquito más si estos proyectos porque estamos hablando de de un proyecto si pero generalmente sobre la mesa hay varios proyectos de inversión la organización el la gerencia el propietario nosotros mismos como emprendedores podemos tener un sobrante de capital una liquidez extra que la queremos aplicar queremos invertir y entonces empezamos a analizar diferentes posibilidades de inversión entonces siempre la la decisión está en cuál si en uno específico porque se trata sobre un negocio en marcha el cual queremos expandir o si todavía no iniciamos actividad y tenemos dos alternativas posibles un plazo fijo por decirte poner una panchería o un showroom de ropa bueno ahí los podemos utilizar estas herramientas de análisis y vuelvo al al inicio donde existe la posibilidad de tener diferentes proyectos de inversión y vamos a conceptualizar cómo se relacionan entre sí estos diferentes proyectos pueden ser independientes bien es decir se puede hacer uno independientemente del otro algunos proyectos son complementarios bien tienen que darse ambos o ninguno o algunos proyectos pueden ser mutuamente excluyentes hago uno pero si hago ese estoy imposibilitado a hacer el otro esto esta pequeña definición de la vinculación entre estos proyectos lo tienen que tener presente para las clases prácticas que si no me equivoco son este jueves con quien tuvieron el capítulo 7 de práctica creo que fue el contador Marquetti si se quedó con los impares entonces van a tener ahora con el contador Medina la parte práctica de esto igual vamos a adentrar un poco en la práctica el día de mañana les quiero hacer pequeñas una pequeña introducción a lo que es trabajar con Excel la determinación del valor actual neta la tasa interna retorno me gustaría que trabajemos juntos ustedes en un pequeño grupo ya vamos a tratar de generar alguna actividad permanente bueno puesto que estos proyectos de inversión generalmente son a largo plazo costosos de alto riesgo es necesario realizar una cuidadosa evaluación de estas decisiones especialmente a la luz de las limitaciones financieras es más o menos un poco de lo que yo les decía hay un principio de escasez o sea no podemos invertir en todos los proyectos de inversión habidos y por haber en el mundo si no tenemos un capital limitado hay diferentes alternativas entonces tenemos que estudiar bien en cuál hacer propio y poner en marcha existe un alto riesgo porque en términos generales dijimos que al hablar de proyectos de inversión estamos trabajando en el mediano y en el largo plazo lo que ejemplifica una inmovilización de capital por un tiempo extenso y que una vez determinado un curso de acción específico es muy difícil dar marcha atrás esos son si se quiere como los tres ejes principales de los proyectos de inversión cómo vamos a realizar la evaluación económica bueno vamos a tratar de trabajar sobre estos sobre estos pasos vamos a realizar una identificación de los posibles proyectos de inversión bien dijimos que hay una multiplicidad empezamos desde la idea desde una capa superficial viéndolo como una cebolla si se quiere una idea es algo como muy por encima y después en el proceso de empezar a trabajarlo y de madurarlo empezamos a adentrarnos al núcleo y analizamos capa por capa hasta que llegamos a cuestiones bastante específicas al futuro ¿sí? entonces vamos a tener diferentes proyectos de inversión vamos a determinar un flujo de efectivo relevante para cada proyecto alternativo vuelve a aparecer la palabra relevante ¿sí? hay ciertos ustedes ya deberían tenerlo bastante presente el concepto de cuando veíamos el costo que algunos costos eran relevantes o no para que sea considerado relevante tenía que ser futuro y diferente ante distintas alternativas ¿se acuerdan de eso? después habíamos determinado que algunos costos eran hundidos porque ya se había tomado decisión sobre ellos en el pasado y no podíamos alterarlos bueno hay algunos conceptos que van a ser relevantes para la para la determinación para la construcción de estos flujos efectivos bueno va a haber otros que que no van a alterar la toma de decisiones y que conceptualmente deberían dejarlos de lado después identificamos diferentes proyectos construimos flujos de efectivos relevantes para cada uno de ellos vamos a seleccionar un método de evaluación para estos proyectos y en función a las opciones que nos van a tirar estos métodos de evaluación vamos a seleccionar el proyecto de inversión el cual en definitiva vamos a financiar después vamos a ver al final de que independientemente de este tercer paso en el cual seleccionamos un método de evaluación de las diferentes opciones siempre es bueno tratar de trabajar sobre todos los métodos de evaluación y decidir de manera integral holística en función a a este desarrollo técnico pero también a la pericia a la intuición que tenga la gerencia porque generalmente el empresario al cual nosotros asesoramos tiene un desarrollo en el tiempo la mirada del empresario puede complementarse con el desarrollo técnico de un profesional este comentario es para decirles que en definitiva la decisión de seleccionar cuál es el método al cual se va a invertir no se restringe al resultado de una banda es un análisis bastante más integral que bueno el que tiene generalmente nosotros en la práctica de todas las materias relacionadas a este cálculo financiero gestión y costo y demás en la parte práctica nosotros trabajamos sobre dos proyectos de inversión le hacemos la BAN la TIR el que tiene mayor BAN le agregamos respuesta conviene seguir o financiar el proyecto de inversión A bueno eso si puede ser un desarrollo práctico de un parcial acotado a eso pero tienen que saber de que en la vida real no es así no es una formulita de Excel que el proyecto de inversión que tiene una BAN más alta es el que vamos a elegir y el resto se descarta son todas herramientas para la construcción de una toma de decisión bueno vamos a identificar la identificación de los posibles proyectos de inversión decimos que que estén ordenados alineados con los objetivos organizacionales consultando múltiples fuentes a fines de generar todas las ideas de opciones alternativas esto va si se quiere mucho más atrás va al inicio al principio de la clase en la maduración de la idea la generación de ideas de proyectos de inversión atraviesa toda la organización todas las diferentes estamos hablando si se quiere de una gran organización cada gerencia tiene sus problemas específicos la gerencia de producción tendrá algún cuello de botella la gerencia de ventas identificar alguna dificultad y además va elevando diferentes propuestas de resolución a la gerencia general y es ahí donde es ese caldo de cultivo de ideas del cual empiezan a madurar los proyectos de inversión por eso habla de consultar a múltiples fuentes de esa etapa de cultivo de ideas de lluvia de ideas también los chicos de la licenciatura lo trabajan bastante la mayoría de los proyectos tiene un único propósito incrementar los ingresos de la organización o bien reducir sus costos existen ciertos casos bueno acá este es un paréntesis de tres cuatro diapositivas en donde vamos a tratar vamos a visibilizar un caso específico de algunos proyectos de inversión que no pueden ser evaluados bajo los métodos de rentabilidad tradicional y que están dados para dar cumplimiento a la rama de responsabilidad social empresaria de la organización o para evitar en realidad para dar cumplimiento a alguna normativa específica como es el respeto al medio ambiente y demás no hay un método matemático para determinar si un proyecto contamina más o contamina menos y si eso como recarcuta en la rentabilidad de una organización entonces lo que nos proponen estas diapositivas es decirnos de que existen ciertos casos en que una organización debe hacer ciertos desembolsos de capital relacionados con problemas de seguridad o aspectos ambientales que puedan surgir como resultado de alguna regulación gubernamental sitúense en un ejemplo local como pueden ser los emprendimientos mineros puede suceder en el caso de compañías que se le establecen determinados desembolsos para que se ajusten a medidas de seguridad laboral o de responsabilidad social empresaria en estos casos en estos proyectos de inversión no son usualmente evaluados mediante los mismos criterios de aquellos proyectos que prometen un incremento en las utilidades existe una determinación de flujos de efectivo bueno hasta acá empezamos a hablar de flujos de fondos relevantes y bueno estas dos diapositivas nos dicen de bueno si hay algunos otros métodos cualitativos de análisis no cuantitativos en los cuales tenemos que tener en cuenta estos aspectos la responsabilidad social empresaria el cumplimiento de alguna normativa específica como es la como es el cumplimiento de normas de seguridad laboral bien podemos haber sufrido algún accidente laboral que corresponda con el deceso de un empleado bueno y ahí la ART el sindicato todos caen encima de la organización de inspección laboral y demás y bueno entonces tenemos que realizar una serie de modificaciones en nuestra estructura en nuestra planta y demás que no son inversiones que tenemos que hacer y que no en los cuales no se meritúa la rentabilidad o no sino que están dados para dar cumplimiento a algunos aspectos legales ¿sí? Después adentrándonos ya en la construcción de los flujos de efectivo vamos a decir que volvemos a mencionar la palabra relevante vamos a empezar a trabajar sobre aquellos flujos netos de efectivo que son aquellos que difieren entre sí en distintas opciones esto es un concepto que ya lo veníamos trabajando en capítulos anteriores son flujos de efectivo que se deben tener en cuenta en el proceso de decisión bien es decir pasando el implu para que un flujo de efectivo sea considerado relevante tienen que suceder dos cosas tienen que ser futuro y que sea distinto en los diferentes cursos de acción no nos interesan flujos de efectivo que sean comunes a ambos proyectos de inversión conceptualmente se los debería dejar de lado eso ya lo vamos a ver en la práctica para que les quede claro matemáticamente si son considerados en ambos proyectos y si ustedes pueden visualizar adelantándonos un poco que esos flujos de fondos son futuros y son iguales para el análisis de diferentes alternativas o cursos de acción que van a ser descontados a una misma tasa de costo de capital matemáticamente no va a influir la definición por la elección de un proyecto o de otro pero si conceptualmente está mal bien no va a si son considerados no va a cambiar la la selección de de un proyecto A por sobre el proyecto B pero si conceptualmente tener en cuenta flujos de fondos futuros que son iguales en ambos cursos de acción estaría mal en principio seguimos puesto que los proyectos de inversión por lo general son a largo plazo resulta apropiado analizar los flujos de entrada y salida de efectivo durante la vida del proyecto y de esa manera determinar el flujo neto de efectivo del proyecto para un periodo específico es decir ese flujo de efectivo neto es la en un es la construcción de ingresos y egresos determinados en un solo renglón neteados neteados los ingresos y los egresos bien vamos a trabajar sobre un único valor por periodo de tiempo evaluación de las opciones y selección del proyecto de inversión que se va a financiar la empresa decide la técnica que se va a utilizar para medir el valor del proyecto siempre siguiendo consciente siendo consciente perdón de que el proyecto sea consistente con las metas y el plan estratégico de la compañía entonces vamos a seleccionar el proyecto que prometa el mayor retorno sobre los proyectos bajo neto obviamente vamos a elegir el que tenga el mayor valor actual neto bien o la tasa de corte que represente que sea por aquel costo de capital sea inferior al que propone como el perdón que sea mayor al costo que propone como la gerencia como costo de capital ya lo vamos a ver como tasa de corte selección de un método para evaluar las opciones una vez que la empresa obtiene y mide los flujos de efectivo netos relevantes para cada proyecto alternativo el próximo paso consiste en buscar un método para medir el valor de cada proyecto acá vamos a analizar cuatro de ellos que son los que yo ya les adelanté que son estos el valor presente neto o valor actual neto la tasa interna de retorno el periodo de recuperación y la tasa de retorno contable hay otros métodos para evaluar la rentabilidad para evaluar las diferentes alternativas de inversión posibles por ejemplo está el periodo de recuperación descontado una serie de otros métodos pero que en términos generales son derivados de estos cuatro son los principales son los que vamos a hacer hincapié en la parte práctica estos dos primeros métodos hablamos de la BAN y de la TIR incluyen el concepto de valor dinero en el tiempo porque trabajan con flujos de efectivo descontados el concepto de valor dinero en el tiempo se utiliza para determinar el valor futuro del dinero invertido hoy o el valor presente del dinero que se ha de recibir en un momento futuro conceptualización de las primeras bolillas de cálculo financiero donde nos enseñaron las primeras herramientas de matemática actuarial entonces vamos a ver de que estos este concepto de tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo es una de las virtudes que tienen los dos primeros métodos la determinación del valor presente del efectivo que se ha de recibir en periodos futuros se llama descuento de flujo de efectivo para ello se emplea una tasa necesaria de recuperación que es la mínima aceptable de recuperación de una inversión la tasa necesaria de recuperación es la recuperación que la organización podría esperar en otro lado por una inversión de un riesgo comparable entonces también se la llama como tasa de descuento costo de capital o costo de oportunidad del capital si este esta tasa de referencia con la cual vamos a trabajar no es algo arbitrario sino es una construcción que está dedicado un capítulo entero de la materia de administración financiera que ustedes van a tener en quinto año y nosotros en cálculo financiero y en gestión y costos el costo de capital o la tasa de corte el costo de oportunidad del capital las diferentes formas de hacer mención a este parámetro tienen su desarrollo su explicación y su determinación en administración financiera pero para más o menos redondear la idea no es más ni menos que esto es lo que la organización podría o espera recibir en otra inversión de un riesgo comparable la organización se financia por el aporte de capital de sus propietarios y también por el financiamiento espontáneo que tiene con sus proveedores o a través de sus deudas a largo plazo estos tres ítems digamos proveedores si se quiere que lo simplificamos a toda la columna derecha de del balance de situación patrimonial en el pasivo vamos a tener muy simplificadamente simplemente como para tratar de ejemplificar un poco de dónde surge esta tasa de descuento al costo de capital una organización un proyecto específico se financia se puede decir que se financia a través de tres grandes futuros el financiamiento espontáneo que es el cual nosotros sin hacer ningún acuerdo específico con los proveedores ellos son los que nos venden en cuenta corriente a X plazo a X tasa eso tiene un costo implícito pero lo tiene después las deudas a largo plazo bien que son pueden ser solicitudes de préstamos en entidades financieras y la financiación genuina si se quiere que es el aporte de capital de los propietarios que al igual que el banco y que los proveedores pretenden una retribución sobre eso si el empresario no aporta en un negocio por una cuestión filantrópica sino con la intención de obtener un beneficio eso ese costo de capital sería a grandes rasgos como para que ustedes comprendan una ponderación de esos tres elementos tiene que satisfacer mínimamente la rentabilidad de un proyecto en particular las pretensiones cubrir las pretensiones de los proveedores el costo de financiamiento en entidades financieras y el costo de los propietarios entonces es un desarrollo de matemática financiera bastante compleja que ni siquiera se termina de entender acabadamente en la carrera de grado es decir en la asignatura de administración financiera pero van a tener unas buenas clases sobre el tema con el contador Ponzo Florimonte si quiere si lo quiere el año que viene en administración financiera él bueno tiene una maestría y un doctorado él es doctor en ciencias económicas y una de sus tesis está dada por la determinación del costo del capital espero no haberlos mareado con esto pero ese dato que es la tasa de corte que ustedes vienen viendo desde hace ya un par de materias no es un dato arbitrario sino es una construcción que se da puertas adentro de la organización bueno y aquí empezamos a empezamos a a trabajar sobre los sobre los métodos de evaluación que vamos a trabajar el primero de ellos es el valor actual neto que es el valor presente del flujo futuro de fondos que arroja un proyecto descontado a una tasa de rendimiento de capital que tiene la empresa como una tasa objetiva un van positivo indica que el retorno esperado sobre el proyecto propuesto es mayor que el costo de capital de la empresa un van negativo indica que el retorno esperado sobre el proyecto propuesto es menor que el costo de capital necesario un van igual a cero muestra que el retorno esperado sobre el proyecto es exactamente igual al costo de capital necesario es decir esta es la interpretación del resultado matemático que da la aplicación de la fórmula del valor actual neto si da positivo indica que el valor del proyecto es superior al costo de capital de la empresa si es negativo no satisface este costo de capital necesario y si es cero es exactamente igual al costo de capital que se necesita para hacer la implementación de este proyecto de inversión la tasa interna de rendimiento o de retorno es la tasa de descuento con la que el valor actual neto de flujos futuros proyectados es igual a cero se dice que es la tasa de corte que hace que el BAN sea cero esa es la definición vulgar si se quiere del TIR para determinar la TIR se utilizan calculadoras o programas de computadora ingresando los flujos de fondos netos para cada periodo con una tasa determinada de rendimiento determina si si es rentable o no si no contamos con una calculadora financiera con un Excel o con un programa de computadora específico se puede lograr una determinación de la TIR por tanteo nosotros vamos a lo que yo quiero ejemplificar en el día de mañana es el típico ejemplo realizado en el pizarrón de la facultad paso algebraico por paso algebraico versus trabajar con Excel van a ver que obviamente en Excel haciendo 3-4 clic y conociendo la fórmula cómo se construye cuáles son los atributos intervinientes en un minuto tenemos el resultado versus podemos estar trabajando matemáticamente quizás 5-10 minutos para sacar el resultado de un ejercicio relativamente sencillo con 4-5 flujos bien entonces antes de que me olvide les digo si pueden esta noche entrar a YouTube ver videos relativos a como bueno si no conocen ya la utilización de la fórmula de la vano de la tir ponen en YouTube cómo se construye la determinación de la vano de la tir aplicando Excel para que más o menos tengan claro un poco cómo vamos a trabajar mañana yo los voy a dividir en grupos y vamos a tratar de resolver algunos casos prácticos de las dos maneras y lo vamos a hacer si se quiere entre nosotros de manera tradicional o manual y después ustedes me gustaría que lo cotejen trabajando con planilla de cálculo yéndolo al tercer método el periodo de recuperación es aquel que mide el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial en forma de ingresos netos de efectivo las unidades monetarias netas invertidas en un proyecto conforme al método de recuperación las empresas con frecuencia escogen un periodo de corto el método de recuperación destaca la liquidez y provee a las compañías de mayor flexibilidad al utilizar los métodos de flujo efectivo descontados la determinación de los flujos netos están referidas solamente a los ingresos y egresos de efectivo dos desventajas se olvida del valor dinero en el tiempo y se olvida de la rentabilidad del proyecto el periodo de recuperación determina cuánto tiempo la organización necesita para recuperar la inversión inicial no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo es decir no trabaja sobre flujos de fondos descontados y tampoco hace hincapié en la rentabilidad del proyecto son sus dos grandes limitantes es decir lo único que le interesa es determinar en cuánto tiempo recupera la inversión inicial por eso el enunciado dice que este método destaca la liquidez y provee a las compañías de mayor flexibilidad entendiéndose como tal el recupero de la inversión inicial para implementar otro proyecto de inversión a posterior de eso o lo que su análisis termina ahí en la determinación del periodo puede estar calculado en años meses días semanas y no le interesa qué sucede más allá de eso es decir empieza a hacer un cálculo de las recuperaciones del flujo de efectivo dice bueno en la semana 53 en la semana 14 en la semana 120 recupero la inversión inicial listo pero no me habla sobre la rentabilidad o incluso qué sucede después de ese periodo de recuperación quizás lo recupera rápidamente y el proyecto empieza a decaer y es improductivo no es rentable o sea es una mirada bastante acotada netamente financiera principales desventajas de este método al igual ya lo vamos a ver en este caso a la tasa de retorno o rendimiento contable este método es la medida contable de ingreso que generará el proyecto dividida en la inversión inicial neta medida también en términos contables siempre serán preferibles los proyectos con tasa de rendimiento contable más elevadas este método es la medida contable de ingreso que generará el proyecto dividida en la inversión inicial neta medida también en términos contables siempre será esto está dos veces es es sencillo fácil de comprender la ventaja es que presenta al respecto del método de recuperación es que toma en cuenta la rentabilidad pero a diferencia de la variable de la team no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo como les dije anteriormente los proyectos de inversión independientemente de que el paso tres dice que nosotros elijamos un método de evaluación lo ideal lo que se hace en la realidad es a un proyecto de inversión se lo evalúa con todos los métodos y se termina seleccionando con una mirada mucho más integral no solo acotada a cuestiones contables o financieras se tiene en cuenta mucho la opinión de los dueños y demás seguimiento y control una vez que el proyecto entra en movimiento es decir nosotros acabamos por X método de evaluación determinamos la factibilidad económica todos los estudios legales técnicos y demás están aprobados implementamos un proyecto de inversión bueno termina ahí nuestro trabajo necesitamos hacer un seguimiento y control una vez que el proyecto está en movimiento se realizará un seguimiento de su desempeño pudiéndose desarrollar auditorías donde se comparen las proyecciones recuerden que muchas cosas muchas variables están proyectadas entonces nosotros tenemos que cotejar si estas proyecciones realizadas en el momento de la de la formulación se contraponen con los resultados reales obtenidos en la ejecución hasta acá la tediosa introducción teórica del capítulo 8 mañana vamos a trabajar un poquito más con la parte práctica como les dije lo que sí quiero es que hagamos un último esfuerzo en 15 minutos nos desocupamos si vamos vamos a irnos vamos a irnos nuevamente a realizar un 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 cajud para que hagamos un pequeño repaso si esperen que termine de configurar entonces yo debería de necesito que ingresen a cajud punto it se los voy a dejar en el en el chat si si es que puedo volver a la reunión a ver participantes más chatear necesito necesito que ingresen a www punto cajud punto it así como como ven están viendo la mi pantalla de google chrome verdad si bueno y ingresen el pin del juego que es 5 5 25 7 3 1 6 ahí les ahí les pide que que ingresen un nickname vamos a ver yo también voy a entrar para comprobar que se pueda y ponen su nombre puede ser su nombre de pila bien y y y y y y y y el pin del juego era 5 25 7 3 1 6 ponen ingresar no les deja no les deja poner su nombre específico les da un alias si ustedes saben cómo se llaman verdad ustedes identifiquen cómo se llaman y vamos a empezar a jugar y vamos subiendo somos 9 10 hasta el momento repito entran acá justo punto y ingresa en el pin de juego 5 25 7 3 1 6 estamos bien alguien no puede ingresar o los que no entran es porque tienen vergüenza o no tienen otro dispositivo estamos bien empezamos a jugar les parece y contador bueno empecé hay un los costos y las decisiones en el largo plazo una primera pregunta es para que ustedes entiendan cómo funciona pregunta de prueba cuánto es 7 por 3 tienen diferentes alternativas 24 la roja 27 azul 33 amarillo 21 verde y usted simplemente esta primera pregunta es para que no nos pase como la vez anteriores que no entendían cómo funcionan así bueno listo tenemos un alumno que debería de volver a matemática 1 el resto estamos todos bien y royal raven va primero recuerden que esto valora respuesta correcta y velocidad si entonces si bien todos hemos tenido casi todos hemos tenido respuesta correcta los puntos son los puntos son diferentes en función a la velocidad en la cual contestaron si vamos con siguiente verdadero o falso un proyecto de inversión es un curso de acción que mediante la inmovilización de recursos financieros nos permitirá obtener ganancias verdadero o falso un proyecto de inversión es un curso de acción que mediante la inmovilización de recursos financieros nos permitirá obtener ganancias verdadero o falso verdadero estamos bien hay alguna discusión al respecto de esta pregunta yo contesté mal a propósito pero hay tres tres alumnos que contestaron mal bueno eso después lo lo revisan el proyecto de inversión es eso es un un programa o un curso de acción que mediante la inmovilización de recursos financieros nos permitirá obtener ganancias en el corto, mediano, largo plazo creo que está entre las primeras diapositivas de la clase bueno Sanigot sube el primer puesto siguiente verdadero o falso un proyecto de inversión nos permite suministrar información facilitar el proceso de toma de decisiones y minimizar las ganancias ¿verdadero o falso? falso ¿por qué es falso? ¿quién me dice por qué es falso? porque en realidad se busca maximizar la ganancia bien esto lo tienen en la hoja número 2 si alguien imprimió lo que son las diapositivas nos dice la la diapositiva 4 nos dice ¿cuál es la utilidad de formular un proyecto de inversión? nos va a permitir asignar y suministrar información facilitar el proceso de toma de decisiones realizar una comprensión de la realidad y maximizar el valor de los proyectos ¿sí? como quedó la tabla bueno sube al primer puesto Royal Fraven después al final les pregunto ¿quiénes son? yo tildé la tildé la función de que que surjan así las respuestas pero bueno me doy cuenta que que es mejor que ustedes pongan sus nombres reales tal vez vamos a tener en cuenta para mañana verdadero o falso la idea preinversión inversión y operaciones son las etapas de un proyecto de inversión la idea inversión perdón preinversión inversión y operaciones son las etapas de un proyecto de inversión hay dos personas que contestaron mal el resto estamos bien habíamos dicho que esas eran las etapas de un proyecto de inversión ¿sí? una idea primigenia después pasábamos a a la preinversión donde empezábamos a madurar el proyecto la efectiva determinación de la inversión y la puesta en marcha de las operaciones ¿sí? estamos bastante apretados ahí todos arriba en el pole ¿sí? ¿verdadero o falso? en la elaboración del perfil de un proyecto de inversión el análisis es dinámico la información que manejamos es específica para el caso era falso ¿alguien me puede decir por qué? porque la información era estática y no dinámica y tampoco no era información específica bien hablábamos de que la información era secundaria ¿sí? hablábamos de de indicadores agregados de datos fácilmente de obtención rápida prácticamente googleando ¿sí? no hay nada en una construcción de datos o análisis específico recuerden que el perfil estamos dentro de sería el nivel de estudio más básico dentro de la dentro de la preinversión verdadero o falso en un estudio de viabilidad de un proyecto de inversión lo único que nos interesa es la viabilidad de economía verdadero o falso falso ¿por qué es falso? porque también se tiene en cuenta la viabilidad legal y la técnica bien sí no nos interesa únicamente la viabilidad económica porque el análisis es mucho más integral tenemos en cuenta aspectos legales técnicos bien podrá ser rentable pero quizás sea ilícito bien muchas actividades que son muy rentables pero son ilícitas bueno cambiamos la punta seguimos pregunta 7 de 12 verdadero o falso una vez determinada la rentabilidad del proyecto de inversión y la puesta en marcha el trabajo del profesional en ciencias económicas termina es falso ¿por qué es falso? porque sigue hasta el seguimiento y el control bueno correcto y nosotros damos seguimiento a todo lo que es la la implementación de la inversión y vamos monitoreando periodo a periodo entiéndase periodo como anual mensual semestral trimestral semanal lo que fueran los periodos en los cuales se subdividan nuestro proyecto de inversión nosotros vamos dando seguimiento para ver si las variables que nosotros presupuestamos se van tienen una correlación con lo que sucede en la realidad y en el caso de que no como afecta la ejecución del proyecto sin movimientos en la tabla seguimos ¿cómo se pueden relacionar los proyectos de inversión entre sí? independientes complementarios mutuamente excluyentes o todos son correctos bueno todas son correctas en función a la determinación de su relación pueden ser proyectos independientes complementarios o mutuamente excluyentes no revestía mucha dificultad así que seguimos con la próxima verdadero o falso en la construcción de los flujos efectivos de un proyecto de inversión todos los costos son tenidos en cuenta bueno nos equivocamos varios acá alguien me puede explicar el porqué de que esta afirmación era falsa porque solamente se tenía en cuenta los costos relevantes bueno vamos bien verdadero o falso el BAN es un método que no tiene en cuenta la rentabilidad ni el valor del dinero en el tiempo las tres personas que queden en el podio alguna de las tres por favor o en realidad o en realidad las tres de ser posible vaya preparando para hacer captura de pantalla a su podio al final esa va a ser mi única forma de saber cuáles son sus nombres reales bien yo les voy a mostrar una foto de cómo me sale a mí por ejemplo yo en este momento yo ingresé para probar si es que el cuestionario se daba con normal desarrollo yo lo voy contestando de manera aleatoria algunas bien algunas mal por ejemplo yo ahora estoy en el octavo puesto a ustedes les va diciendo en qué puesto están el primer y el segundo y el tercero me interesa que hagan una captura de eso y lo subo en el grupo de whatsapp bueno se va consolidando el primer puesto soy malísimo en inglés así que ni siquiera me animo a pronunciar vamos con la pregunta 11 verdadero o falso la TIR es la tasa de descuento en la que el BAN es igual a cero bueno no hace falta repaso esta verdad era verdadero vamos con la última atención para la captura de pantallas verdadero o falso las virtudes del método de pereo de recuperación es la contemplación de la inflación y la rentabilidad quien me explica que pasó acá que pasaba con el periodo de recuperación que habíamos dicho solamente tiene en cuenta el periodo en el cual yo voy a recuperar la inversión inicial o sea no tiene en cuenta la utilidad que yo voy a ganar sino solamente el capital inicial en qué tiempo lo voy a recuperar bien tampoco sus flujos no están descontados ninguna tasa es decir no contempla el valor del dinero en el tiempo la inflación mucho menos bueno veamos cómo quedaron el podio bueno ¿quién es el puesto número 1? ¿anónimo sin micrófono o quién quedó en primer lugar? yo profe yo tengo el nombre no sé yo la única forma de comprobar es que hagas captura ahora le mando un screenshot del celular al grupo de whatsapp sí 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 bueno Facundo Facundo salió primero también en el primer cajuta así que bien bien ahí ¿quién quedó en segundo lugar? ¿quién es atrevido? yo claro bueno buenísimo también creí en segundo del anterior te equivocaste en una decime que te equivocaste en la en la de 7x321 no 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 bueno ya me voy a fijar a mí me queda quién se equivocó en cada uno y bueno y Magic ¿quién es? yo profe no sé en cuál me equivoqué bueno yo tengo la posibilidad de ver en qué se equivocaron pero bueno después no los quiero demorar al resto sí dejamos de dejamos de compartir ¿qué les parecen estos jueguitos? ¿les gusta? ¿les interesa? ¿una pérdida de tiempo? ¿están buenos profe? bueno no los noté muy convencidos pero bueno como esto no es democracia y a mí me resultan entretenidos lo vamos a seguir haciendo no no mentira me gustaría que me gustaría que les sirva es una forma de romper el hielo creo que es la única el único momento en la clase en los que les escucho la voz así que por lo menos de mi parte el objetivo está cumplido ¿qué hacemos mañana? ¿qué hacemos mañana? ¿qué hacemos mañana? mínimo repaso creo que hasta lo podríamos dejar de lado por haber tenido este repaso ahora al final ¿sí? para no para no perder tiempo ustedes tienen en el aula virtual este PDF que son los PowerPoint con los que vamos a trabajar les pido si tienen tiempo si no lo hacemos en conjunto mañana hay 10 millones de videos en YouTube en el caso de que aún no sepan cómo utilizar la la fórmula de la TIR y de la BAN en Excel son videos súper cortitos ninguno es más de 3 4 minutos eso lo pueden hacer ahora mismo si no quieren perder el envión y ya se desocupan para mañana ven eso y si se animan y alguien los quiere tener ya planteadas a las resoluciones de los ejercicios que tenemos planteados para mañana si ya los quieren tener resueltos en Excel hacemos una pequeña introducción y y quizás tengamos una clase corta mañana ¿sí? porque no si bien los quiero introducir en eso específicamente en la utilización de herramientas para la resolución sencilla a través de planilla de cálculo tampoco quiero hacer mucha ejercitación porque le quitaría sentido a la clase práctica ¿sí? la teoría de este capítulo es relativamente acotada ustedes debieran de tener mucho material ya de lo que fue cálculo financiero ¿sí? entonces es relativamente sencilla las dos las dos bolillas la teoría de las dos bolillas que doy yo no se eviten ninguna dificultad pero lo podemos lo podemos ver tranquilamente ¿sí? arrancamos con un mínimo 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 repaso mañana muy muy rápido ya prácticamente no tiene sentido como les digo con este juego si lo quieren tener planteados vamos a hacer vamos a resolver un ejercicio de manera manual mecánica tradicional ¿cuál es el objetivo de eso? simplemente comparar lo que no sucede en la vida real o sea ustedes nunca jamás en la vida van a volver a agarrar un lápiz y una calculadora en su vida profesional sino va a ser Excel 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 y muchos sistemas operativos para estudios contables tango nacional y fuera pero si alguna vez en la vida se van a asesorar al interior se les quedó sin batería la computadora se les rompió el celular y en una situación catastrófica ustedes tienen que saber mínimamente determinar una van y una tir con la fórmula tradicional es eso ni mucho más de lo que ustedes ya saben la resolución de un ejercicio práctico de manera manual contrastado con la enorme simplicidad que tiene cargar los datos en una planilla de Excel y que te tire los resultados muchísimo más rápido y efectivo van a ver que la tire de manera manual la única forma que hay que hacerlo es por tanteo eso sí me gustaría hacer un ejemplo porque bueno no todos tienen la posibilidad económica y también es un bien escaso las calculadoras financieras aunque tuvieran la posibilidad de comprárselas no se los recomiendo se los dice una persona que cuando fue alumno se la compró no tiene no reviste bollete no tiene mayor sentido al vicio total que se la compren ahí para los parciales de administración financiera van a ver en las redes sociales de la facu que todo el mundo se pelea las alquila las vende la van a usar dos días en su vida nada más los dos el primer y segundo parcial de administración financiera y nunca más eso sí pero la determinación de la TIR por tanteo quizás eso sí lo hacemos es relativamente lerdo pero hay unas planillas están las las tablas eso también por favor descarguen e impriman para mañana tengan a mano las diapositivas y el archivito de las tablas de matemática actuarial esto lo hacemos juntos bueno espero que les haya resultado más o menos fresca la última parte de la clase yo sé que la primera parte era bastante tediosa mucho concepto mucho desarrollo teórico pero bueno mañana vamos a tratar de hacerlo más corto más práctico y más entretenido así que bueno bueno gracias por quedarse hasta el final yo trato de de descargar la clase y subírselas ahora así que nos vemos mañana que descansen que anden bien mañana contador chau a todos hasta mañana profe mandame esa captura que no te creo chango no la mande al grupo ahí está en el grupo ya la mandé ah bueno dale listo hasta mañana profe chau 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 Gracias.